¿Dónde está mi negra bailando con la salla de tumbiquis? Bailando con la salla de tumbiquis, bailando ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su agüita? Bailando, cargada de su agüita, bailando Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su caballo Están durmiendo en su caballo Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Con la salla de tumbiquis, cantando Con la salla de tumbiquis, cantando Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante ¿Dónde está mi negra bailando? Con la salla de tumbiquis, bailando Con la salla de tumbiquis, bailando ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada, cargada de su agüita, bailando Cargada de su agüita, bailando Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña Están durmiendo en su cabaña Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña Están durmiendo en su cabaña Están durmiendo en su cabaña Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Colaza ya de Tundiquis cantando Colaza ya de Tundiquis bailando Colaza ya de Tundiquis cantando Colaza ya de Tundiquis bailando Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante Gracias por ver el video